Estimados hermanos, amigos, compañeros Hoy nos encontramos acá, todos reunidos Para decir unas palabras Unas palabras por los Yosekis que ya no son Y que ya no se encuentran acá con nosotros Así que quiero que partamos recordándolos Viéndolos una última vez Ya que en esta serie vamos a hablar de De los Yosekis que la IA asesinó Así que todos oremos por ellos Hola, hoy día vamos a comenzar con la serie de videos Sobre los Yosekis que la IA asesinó En el video de hoy quiero hablar uno que viene un poco antes Porque la IA no es la culpable De que todos estos pequeños, pobres y tristes Yosekis Hayan caído en el olvido Algunos los abandonamos antes de ella Así que hoy día vamos a partir con uno En donde la IA reforzó el tema Pero que antes de ella ya se consideraba un error Así que vamos Bueno, el Yoseki en cuestión del que quiero hablar Es El siguiente Cuando llegamos a esta situación Hubo un largo tiempo O que se jugó este Yoseki como un Yoseki parejo Y este Yoseki llegó a nosotros En muchos libros de teoría Y en muchos libros y literatura De los 80 o los 70 Que es lo que muchos jugadores Iniciaron en el GO Entonces la proporción de jugadores más antigua O que hayan sido ávidos lectores Van a recordar este O hasta la variación donde juegas uno más Pero hoy en día Este Yoseki Es considerado De situaciones especiales ¿Y a qué se debe esto? Este Yoseki ya no se juega Debido a que Vamos a compararlo con haber jugado esto La cantidad de diferencia En tamaño de territorios Es demasiado grande Si nos vamos a este caso Podríamos ver que los puntos de negro Podríamos pensar que son al menos Hasta acá Alguien me podría decir Que estos dos te los quitan Con jugando un gote Y estaría bien Pero al menos tenemos 11 puntos seguros Y un muy buen tesuji Para más adelante En A Pero si vamos a esta forma La esquina aún no es segura Y aún en caso de que Por ejemplo Se juega así No es claro Cuántos son los puntos de negro Ahora La gracia de este Yoseki Es que negro está vivo Pero ¿Te entra 5 puntos Si blanco juega uno más? Tal vez no Y aún Cuando negro juega Una adicional Es decir Va acá Este territorio Es casi igual O más pequeño Que el anterior Entonces No suele haber un buen motivo Para jugar este Si no hay más piedras En el tablero Este Yoseki Se ha vuelto En Yoseki De situaciones especiales Porque Cuando la zona superior Del tablero En A Es la más importante Puede ser Que te la juegue Pero ya desapareció El mundo profesional Ya no lo vemos Siendo jugado Y esto nos debería dar Una señal De que probablemente Este es un Yoseki Que ya está muerto Entonces ¿Qué otras cosas Son importantes De entender? Este Yoseki Se puede jugar Si lo cambian Y juegan Esta pinza Acá Pero este es un Yoseki Muy distinto Al que acabamos de hablar Y Necesitamos conocer este Pero Que no va a ser El centro de idea Quiero decir Que Tú podrías Haber saltado En A Si tenemos pensado Jugar luego La pinza en B Si no es así Suele ser un poco peor Que simplemente Tomar la esquina Entonces la pregunta es ¿Cuán peor cree La idea Que es este Yoseki? Bueno En un partido normal Es decir Si este fuera Un primer o segundo Yoseki Que se juegue La idea dice Que el jugador Que lo escoja Pierde alrededor De un 8% De probabilidades De ganar ese partido Llevado a puntos No suena como mucho ¿Verdad? La idea dice Que es una diferencia Como un punto inferior Haber jugado Esta variación A la anterior Pero un 8% Sigue siendo grande Y es el motivo Por el cual Los profesionales Sentían Que el negro Quedaba mejor Simplemente Tomando La esquina Como vemos acá Y este Yoseki Nunca es Recomendado Por la IA Y por eso Hoy en día Diría que Es uno de los Yosekis Que la IA Ya Logró Destruir Así que A menos que sea Una situación especial Mi recomendación Del día es Digámosle adiós A este Yoseki Bueno Espero que les haya Gustado El video Y nos vemos La próxima semana Con otro video Sobre Los Yoseki Que le haya Asesino Chao Chao Yoseki